Y se denunció el suborno al presidente de Haití, Michel Martelly, y se determinó en ese auto que acompañamos como prueba. Un suborno al presidente de Haití. Exacto, acompañamos a prueba que se concluyó con auto favorable al senador Bautista que no tiene ninguna participación al respecto. La pregunta que le voy a hacer es un poco subjetiva, pero ¿cuán importante es esta periodista? Me refiero a lo siguiente, ¿ella ha consultado con ustedes para este tipo de denuncias? No, no, nunca ha consultado. ¿Los ha llamado? ¿Les ha preguntado, deme usted el certificado de propiedad o algo? No, nunca. ¿O voy a los registros públicos? Porque es fácil, ¿no? Sí, sí. Acá en el Perú lo primero que haría es decir, mando un reportero a los registros públicos y dice, averíguate cuántas empresas tiene este señor. Exacto. Eso no demora mucho y es muy barato. Así es, allá también es muy barato y no demora mucho. En contrario, nosotros la hemos aportado y estamos dispuestos siempre a aportársela. Y el senador Bautista está siempre abierto a aportar todas las informaciones de su cuenta. Fíjese usted que solicita ser investigado cada vez que lo denuncia. ¿Estaría usted dispuesto, o su representante, o el doctor Julio Rodríguez, quizás esto para usted, a hacer una acción legal acá en Lima, acá en el Perú? Bueno, en estricto senso no le interesa al senador generar acciones legales fuera de su país, pero lo que sí le interesa, como es obvio, es que su honor, que ha sido visto mellado y perjudicado con publicaciones inexactas, pues sea objeto de una rectificación. Dentro de los cánones que la ley establece, de la forma más civilizada y responsable, porque cuando un medio comete un error también es prudente que rectifique lo que equivocadamente ha publicado. Bueno, doctor Feliz, ¿el señor Bautista es multimillonario? Bueno, según la prensa... ¿Tiene plata? Según la prensa sí, pero es una persona que vive en un nivel de clase media bueno, como político y como empresario de la construcción en la República Dominicana. ¿Desde cuándo es empresario de la construcción él? Bueno, se graduó de ingeniería en el año de 1990. Ah, es un joven. Es joven, tiene 48 años. Es muy joven, oye. Sí, sí. Y se metió en el negocio de las inmobiliarias, de la construcción. Tiene sus empresas, tiene empresas de construcción y está, y ha ganado unos concursos de construcción en Haití, de lo cual pienso que va a ganar mucho dinero. Por eso es que sale la denuncia contra él por haber sobornado supuestamente al presidente Martelli. Sí, viene de ahí y pienso que de grupos políticos y de grupos empresarios que son su competencia en Haití. Le voy a pedir una especulación. ¿Es la competencia la que está atrás de esto? Es decir, es la competencia, quiero decir, los que pierden los concursos. La competencia y los grupos políticos que le adversan, naturalmente, y pienso que los periodistas y el que fue entrevistado, que es un político, son sus adversarios políticos naturales. Y pienso que la periodista se suma a este juego de estar siempre calumniando al senador Bautista. Mire usted, y es muy importante destacar que bastaba hacer una suerte de confrontación de lo que se publicó con lo que estaba en los registros públicos de República Dominicana, con llamar al senador para que sean sus abogados los que puedan declarar respecto a estos hechos, y se aclaraba todo ello. Dar la versión, dar las dos versiones. Así es, y acá... Norma básica del periodismo, o nos guste o no nos guste el senador o quien sea, la norma básica del periodismo es que usted tiene que dar el punto de vista de la otra parte. No, y además, lo que es importante que dijo hace un momento y que es destacar, no tiene un solo proceso en que él haya sido condenado. No hay ni un solo proceso en el cual él tenga una situación adversa. Ni siquiera una sentencia en primer instante es favorable. Usted tiene una red de millones de control del Poder Judicial, oiga. No, 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 eso no es. Lo que pasa es que la denuncia no viene acompañada de pruebas, y los procesalistas, los penalistas, decimos que no te condenan los jueces ni las autoridades, te condenan las pruebas. Entonces, a falta de pruebas, no le queda atroción a las autoridades que descargarlo y eliminar las acusaciones, que son denuncias, que se hacen siempre en su contra. Pero fíjese, algo interesante que está sucediendo reciente con el senador Bautista, es que desarrolla un programa dominical, en el cual asiste a personas que viven prácticamente la indigencia, lo trae a operarse con una fundación que tiene, lo trae a operarse a Cuba, a Colombia, a los Estados Unidos, y está resolviendo unos problemas de tipo social muy importantes. Y es prácticamente imposible que pueda perder la selección en su región por todo lo que aporta diario, semanal y mensual a su región. Entonces entiendo que por ahí anda el tema. Parece que estoy hablando con el abogado del futuro presidente de la República Dominicana, oiga. Bueno, si le digo eso... Con el futuro ministro de la Justicia, vaya. No, si le digo eso le puedo buscar tal vez un enfrentamiento con el que es su líder, que es el expresidente... ¿Con su rival? No, no, con su líder, el expresidente... El líder de su partido. ¿Quién es? El ex... El leonel Fernández Reina. Claro. Entonces no puedo decirle eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. A usted, don Chema. Gracias por la invitación. Doctor Celis, doctor Julio Rodríguez. Así que ustedes muy amables. A usted, gracias. Muy buenas tardes. Vámonos.